¡Suscríbete al canal! 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 Todos lo aclaman Ya vamos a abrir el último El del Vintage JD Zombie Ah mira A ver me dieron un Lancer del Vintage Otras me dieron a Katie Vintage Victoria con Katie Ya lo tenía Kate Vintage Bueno pero bueno No creo Lo bueno es que como que a la vez No yo si los vendí ¿Me compré el pack de operaciones? O 5 packs de horda